I don't know, Wendy No, Wendy ¿Por qué no, Marta? ¿Por qué no? Por cosas del destino ZR, gracias por seguir Créanme que con los regalitos nos ayudan demasiado mucho Por unas cosas, gente I don't know Yo sé inglés, así que pregúnteme inglés Yo sé hablar inglés No speak in English No speak in Spanish No, ya no, ya no tienen permiso de regresar ¿Están juntos? Puta Puta Pusica, quiero decir Este es salvareña, mi hombre Puede que se agueva Dice What did you do? Yo sé hablar en... What did you do? ¿Qué dices? Espérate Ay, Dios mío Ya no está Ahí está, a ver How much What did you do? What did you do to die? Bien, bien No, Araceli No ¿Qué son? Pareja Ah What did you do to die? To die To die No, yo te extraño Ah, gracias Marta How was your day? Bien, bien Todo bien ¿Qué tal tu día? Dice Sí Gracias por... Por eso le dije que todo bien Sin mamá Por si acaso Ah, que que hicieron hoy Eso ¿Cómo es todo eso? No, yo voy a ir a la estroja Yo soy inglés, yo soy inglés Hombre, qué les pasa Ay, con qué pedo Yo soy inglés ¿Qué les pasa? ¿Cómo estás? Hoy What are you doing? Yes Ni sabe qué es eso Joanna, your ear is beautiful Oye Sí, eso ya lo sé Que es hermosa Oye, quítame eso Eso diabólico Eso no sé Eso dice Que tu novia Que tu chica Es hermosa Traducirlo ¿Vas a ver? Va Y Meli también No, gracias a Dios No, Alexander No, Alexander Me muero con ella Es así rápido No entiendes Obvio I don't know Pero no entiendes Por qué Ailani me está teando Hola Ailani ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Quitame los ojos Te hablo ¿Cuántos años tiene Ailani? ¿Estás joven? ¿Quién tiene cuatro años? ¿Qué dije? Yo Ailani Porque ella dijo Que mis músculos De pecho Estaban más grandes Que No menciona pecho Yo dije Pecho Porque está más abajo Del brazo Tengo 22 Dije Ah, bueno Yo tengo 23 ¿Y qué? ¡Gasu! Hola Hola ¿Qué tal Gasu? Ay Fíjese que E E Punto G G MTR La muchacha de rojo Me atendió muy bien ¿Quién anda de rojo? ¿Tú andas de rojo? No Yo no ando de rojo Se equivocó Ember ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Pues sí ¿Quién anda de rojo? Ya basta Au Deja de desgarrir El sombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú andas de rojo? No, Dani No No Te voy a morder No No Claro que no Oh, wow Pero Me vale Ay No No Gente no Me van a comentar Bobadas Aquí que a mí Me da igual Hay 22 Y ya se van a desconectar 22 93 Perdón A mí me da igual Lo que Hagan Y dejen de ser ¿Qué es Brian Reyes? Hola, Brian Hola, ¿cómo estás? Les cuento algo, gente ¿Qué hubo, Mako? Cabal Arcel Ar Ar K 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 Y yo estoy hablando De eso Me digo yo ¿Qué rollo, Mako? A Carly ¿Cómo es? Suave José ¿Qué cuentan de bueno, dicen? No más No más Ahí molestando un rato Hola, Lucer Hola, hola Ay, ya se están durmiendo Dicen Cuenten el mitote Dicen Mira, gente Hola, Lucer Mira, gente Ya tengo algo que Mocito, ayúdame A contarle Hola, Sara Mira, yo te voy a Tengo algo que contarle Porque la Melissa Tiene que empezar Lo primer Yo no Bien No sé Tiene que empezar Ay, no Esos dos no me gustan Porque no son mis propios Después voy a contar Después Después voy a contar Cuento en chismes Esos dos no me gustan ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué significa? Eso significa Hola ¿Qué están haciendo? Eso les está diciendo ¿Qué estás haciendo? Ah, sí Y no Esa gente Bloqueen Para que se les quite El joder De hablar Del pasado O de ese canal Pues sí Mira Mira el culo Pedorro ¿Qué horas hay en Salvador? Chica Dice Son las Ocho Y veintitrés De la noche Alessia No te va a entrar En el cuento Dice Es pedir Oh ¿Ya? No, que sabes Pues yo sé Dice Escupir Escupir Que lo ocupas Pues Que lo digas Con Mierda Que después Déjame Por un lado Ay, no Me sento Mierda Lo que le puedo contar Es que Ahora Que hicimos Joder Ah, ya casi Nos matamos Ya casi Nos matamos Gente No, pero Ustedes son Gracias Para el inglés Dice Obvio Alberto No digas El otro El qué Alberto No Dice Dice Melisa Melisa Medio Ahí Aprendiendo Duolingo Yo también Pero a mí No me sirvió Pues Siguiente Ahora Ya casi Nos mataban Vamos Ya casi Nos mataban Mierda ¿Cuánto Tijeras Mapatapa 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 Miren gente Hoy ya casi Vamos a tener un accidente Bueno, no tanto Nosotras Ni nada De eso Sino que De quién Iba manejando Y todo eso Vamos Porque fíjense Que Nosotros Vamos Fuimos a dejar Un carro Entonces Porque ayer Tuve que ir Yo allá Cerca del hospital Hacer unas cosas Hola Ailani Entonces Unique Por tu Hoy fuimos a dejar El carro Y el hombre Que nos venía La verdad que sí Money Bonnie La verdad que sí El hombre Que nos venía De nosotros Ya casi Nos mataban Nos Nos hacía Que nos tuvieron Tuviéramos un accidente Porque ya casi Iba a chocar Con el carro Por ir viendo El teléfono Imagínese Todo por ir Viendo el teléfono Así que Ahí está Conecte Para una batalla A ver Tía Glide Ahí Ahí Pues Hablen con la H También Dice Hablen con la H Dice Hola Hola Cuando pones Hola Pones la H Al principio Dice Puedo enseñarte Si quieres Va pues Enseñame Esto es lo que Se trae Yo no sé Pero yo sigo Acoliendo Ay whatever Mucha Yo voy a bloquear Esa palabra Aquí Puyame Si yo no Trabajaba Allí ¿Por qué Mencionan Tantas Apagosadas Pues Disculpen Que pregunte Mucha Pero ya No va a volver Y ya estuvo Si ya Lo dijo Ella Y ya Lo aclareaba En sus live Ya estuvo Puyame 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 Qué mano Puyame Puyame Esta mano Me estás cubriendo Me estás Agarrando Puyame 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 Ay Mi pelo Puyame 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 Apagar el micrófono Pero mucho más Decía algo Dice a las dos Decía yo Es que ahí dijo Te puedo enseñar Si quieres Puedo enseñarte si quieres No dijo enseñarles Dice Para más la Melissa sabe inglés Y yo que estoy en la busanada Aprenda mijo En primera vez que la veo en live Y me parecía que no decía Ay disculpe No Alexa Tranquila A mí que no soy la dueña de live Me tienen a pija Ya me dicen La verdad Imagínense a mí Que yo ni arte ni parte Es acochinada vieja Pues sí gente Entonces Es cierto Ya voy Es cierto Hola José ¿Cómo estamos? Bien ve Fíjense que yo tengo zapado estos dos dedos Se va a ver raro Pero tengo zapado estos dos dedos Los de en medio Es que de aquí Si me duele Si me duele Es izquierda también Padre santo Los dos dedos Este y este De la dueña Ay no Dios ¿Por qué te no vas a poner? Ay que me van a quedar Que ella está diciendo Qué tonto No ve ahora Me lo zafé Me voy a mañana Adiós Dice Good night Good night Good night Miss Hay Ines Dice Adiós señorita Que tengan una buena noche Gracias Gracias Pase Pony Cuídese Dice Claro Sí claro Como se le zafaron No me preocupes Tita Así me pasó Pero para eso Tenemos la izquierda No porque a la izquierda Se me molestó Jenny Sí Jenny Algo anda mal Algo anda mal Cómo se llama El de negro Este negro Que está aquí Se llama ¿Cómo se llama? Saludos desde Venezuela Saludos Venezuela Pues sí Hola al ver A dos manos Se le molesta Para eso tiene Ay Ay no Ustedes Gracias Jenny Gracias Cecilia La salud de este whatsapp Bendiciones Buenas noches Saludos Hola Cecilia Saludos Jenny Gracias Por esa rosita Dice ¿De dónde son? Yo soy del Salvador De Aguachaca Angelica Mendoza Besos Yo soy de las profundidades Del mar De las profundidades De su mamá No del mar no De su mamá Que vas a decir eso Que ve No soy de Por eso Saludos Yo soy de Yo soy de Este No sé Hola Erica Saluditos A ver Júmen Gracias Ferto Gracias Fertoc Gracias 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 por eso De Give Que dijo Que dijo De loco Ah mira Ponemos la mano aquí De gracia I go to El Salvador En septiembre You would like To see your Que va a venir En septiembre El Salvador Dí No Te lo trabusco Dice Iré a El Salvador En septiembre Me gustaría ver Las chicas Ambos de ustedes Ay Deja de paja Ahora anduvimos por allá Fíjese Deja ser un mandado Espérense mucho Que me creen ¿Qué onda? ¿Cómo están? Dice El Bohemio Se ve Hola ¿Quién de las dos? A ver Mira La María Con tres Ay Hola María La sirenita Como yo dije Que era De las profundidades Del mal nombre Y yo De las profundidades Jaguar you María Jaguar you María Porque yo soy puncha Ah sí Puncha Puncha negra De cangrejo negro La película Que estamos viendo Yo soy de Zerba Pero estoy aquí En Virginia Ah bueno Saluda este All is there California California Que bello Sé que se quiere mucho María Y usted solita Está ahí Que acá vamos Acompañada A Chambria Yo soy de El Salvador Y estoy en El Salvador Dice Hernández Hernández Qué bueno Yo también soy de El Salvador Y estamos en El Salvador Hola Diana ¿Por qué ya no estás En Cuatro Cádiz? Hola Medali ¿Por qué no? Por otra Hola Dice Paty ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No has hecho batallas ahora? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dice Que nos vayamos Para Estados Unidos Dice Conéctese Conéctese ahorita Aprovechen Nos quedamos de oferta Ay yo voy a la mía Yo soy de México Y estoy en Caifón Me seme ¿Qué tal? Puede ser mucho ¡Au! Cuídate Me bajas de nuca Esperate Esperate Que yo lo hago yo sola Me voy a echar la pelona Yo lo hago sola Gracias 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 por eso Rosita Yo soy de México Estoy en Caifón Yo soy la más amorosa Y la Vanessa La más enojona Ay cochita bella Ay cochita bella Bombón Gracias por eso Te también Deje chingar Atenta para el baño Grápido Grápido A mí Vaya vaya Dice tu ma Ah Ahí está tu ma Esta cosa Mi mamá Como me está agarrando Mi 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 Te voy a empezar A seguirme Dije Gracias Que nada más La Vanessa Y eso No se metió Una de nosotros Ella decía Por mi guajalillo Ah Por mi guajalillo No me quiera Ella es la que le está echando Sobre No mamá Porque en día Estaba hablando yo Eso Mis bellas Dice Hasta a mí Me dio Y ella es mi Tu mamá Tu mamá Me dice Mis bellas Dice ¿Qué pasó ¿Qué pasó Soñarita Necesito? Necesito permiso Yo necesito permiso ¿Qué les iba a decir? Les presento a mi suegra Por ahí anda La que se llama L Flores Ven a seguirla Para que haga En live Ella Seguirla Para que haga En live Ella Toma suegre Good bye Dice Good bye Eso sí Gente Gracias Por esos corazones Bombón Gracias Qué bendecito ¿Estás hambre? Buscando Te dan comida Bueno Te hartaste Casi toda la hamburguesa Y me decís Que no Gracias Bombón Por esos corazones Gracias Gracias Miren muchachas Estamos esperando A la pati No se me hagan Aquí ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima